Los más chiquititos del Colegio Yapeyú, los del nivel inicial, están en este programa. Lo que preparamos para hoy es una gran fiesta del cumpleaños del Sapo Pepe, que era más una expresión de música con los chicos, con los personajes que lo acompañaron durante todo el año. Que tiene un mensaje final muy lindo. Sí, por supuesto, que antes que los regalos que uno puede llevar en los cumpleaños, lo importante es compartir con sus amigos y que sus amigos hayan estado con él durante todo el tiempo. Y durante todo este tiempo han preparado este acto. ¿Cuánto llevó la preparación? Y seguramente ese trabajo en equipo del personal del colegio. Sí, en realidad los personajes son conocidos por los chicos. Por eso esta familiaridad y esta alegría que tuvieron durante todo el tiempo. Porque cada sala tiene un personaje que lo acompaña durante todo el año. Que eran los personajes de Adriana, el Sapo Pepe, Timoteo y demás. Entonces para ellos es algo familiar. En realidad el baile, la coreografía y demás, tardamos un mes más o menos en preparar con la compañía de los profesores de educación física. Pero lo importante de esto no es que se lo somete a un ensayo tan estricto ni riguroso, sino que en realidad son bailes conocidos por los chicos que más los disfrutan ellos. Porque ustedes habrán observado que los chicos todos bailan todas las coreografías. Era todo un momento más de alegría que de tanta tensión de si me sale bien o no me sale bien. En realidad es eso. Lindo momento del año para hacer balances en este cumpleaños número 25 del Colegio Yapeyú. En realidad estamos muy emocionados y como habrás visto, el final de la obra también le cantamos el cumpleaños al colegio. Porque estamos festejando, como vos dijiste, los 25 años. Sí, un balance totalmente positivo, ¿no es cierto?, de todo el jardín. Ayer les despedimos a nuestros egresados del nivel inicial que ya están yendo a un primer grado. Muy emocionados, con muchos conocimientos. Y hoy los despedimos a ellos después de todo un año compartido con sus docentes y sus profesores de educación física. Tiempo de merecidas vacaciones. Sí, por supuesto. Un descanso, pero no por eso vamos a no invitar a la colonia de vacaciones que comenzamos la semana que viene. Y la verdad que pasen felices fiestas a todos los tutores que nos acompañaron durante todo el año.